... Avance informativo. ¿Cómo están amigos? Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista especial a través de nuestras plataformas de la Red 1 de Bolivia. Hoy un tema importante que vamos a tocar y yo sé que es de interés para todos ustedes que nos están viendo porque estamos prácticamente en esta era de la movilidad eléctrica y tenemos a dos invitados especiales a quienes voy a dar la bienvenida porque son expertos en este tema. Voy a saludar al ingeniero Hernán Nilo que nos acompaña en esta oportunidad. Él es CEO de Cicercón y también a Diego Cisnero, director de Cicercón, que están de visita también en el caso de Hernán, de visita en nuestro país, él es de Chile y bueno aquí a nuestro querido Diego que él es boliviano mexicano más o menos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, iniciamos con esta entrevista y es importante porque vamos a hablar de este transporte que es un transporte amigable, un transporte libre, limpio, seguro también, pero queremos que la gente logre entender más acerca de la movilidad eléctrica. ¿Qué es la movilidad eléctrica, Diego? Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes esta tarde y compartir lo que es la electromovilidad o la movilidad eléctrica. La electromovilidad viene hace un par de años a llegar a Latinoamérica y al mundo y es una definición, tiene dos definiciones, una tecnológica y una social. ¿Por qué digo esto? Porque la electromovilidad tiene un alcance técnico en el que indica que un vehículo, puede ser un vehículo liviano, un camión, un bus, se moviliza a través de baterías eléctricas. Su fuerza viene a través de la energía eléctrica que se almacena en una batería y esto le da el poder de poder movilizarse. Entonces la electromovilidad tiene esa definición técnica, un vehículo que se mueva a través de baterías con energía eléctrica y también a través de una celda de hidrógeno, que también es parte de la electromovilidad. Entonces esta es nuestra definición técnica, pero también tiene una mirada social. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta en Sudamérica que al implementar la electromovilidad hemos podido hacer lo siguiente. Al electrificar el transporte público hemos logrado elevar el estándar del transporte con buses 100% eléctricos, los cuales cuentan con aire acondicionado, dispositivos para conectar los teléfonos celulares. Entonces las condiciones de transporte mejoran. ¿Y qué estamos logrando con esto? Darle dignidad al transporte de los ciudadanos. Entonces la tarea es doble. ¿Por qué? Porque con la tecnología ayudamos a combatir los gases de efecto invernadero, el cambio climático, que es una realidad hoy por hoy en todo el mundo. Pero también entregamos dignidad en el transporte de las personas. Entonces es una tarea que necesitamos que todo el mundo se haga parte de este cambio. El mundo yo creo que grita porque está el cambio climático afectando a toda la sociedad y es muy necesario contar con la participación de todos. Acá somos todos parte de esta revolución que obviamente lo tenemos que vivir pronto porque si no el mundo va a vivir la consecuencia de un cambio climático que lo va a llevar a una situación extrema. Entonces la electromovilidad en Latinoamérica ha dado pasos muy grandes y creo que Bolivia es parte de ese paso. Y precisamente al respecto de eso, ¿desde cuándo se implementa la movilidad eléctrica? Bueno, de hecho el primer vehículo eléctrico data de hace más de un siglo. En el siglo XIX, por ahí del 1820 en Hungría se creó el primer vehículo eléctrico. Y luego el primer circuito eléctrico se hizo para un vehículo electricizado fue en Estados Unidos en 1830, otros dos años. Y luego un escocés, Robert Anderson, creó ya un carruaje con el primer motor eléctrico. Y todo esto fue en la primera mitad del siglo XIX. Ciertamente luego vino el motor a combustión interna con un fuerte impulso de la cadena industrial promovida por Ford, que es la que realmente masificó el uso del vehículo a combustión interna. ¿Y cuál es el objetivo principal al respecto? Porque hablamos de este transporte como amigable al medio ambiente. ¿Ese es el objetivo principal? Ese es uno de los objetivos principales, que es justamente la reducción de las emisiones. Esto viene muy conectado con todas las promociones de políticas públicas para reducir las emisiones, donde claramente el sector de transporte es el mayor partícipe. Y ya se ha comenzado a implementar en la región, en Bolivia también ya se habla de vehículos eléctricos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de tener un vehículo eléctrico? Al tener un vehículo eléctrico tenemos ventajas, primero, externalidades positivas. ¿Qué significa esto? Que sabemos que da cumplimiento a su funcionamiento base, ayudar a disminuir el CO2. Entonces, al tener un vehículo eléctrico, nosotros estamos trabajando en la disminución del CO2. Es la primera tarea que realiza. Segundo, tiene externalidades positivas que son secundarias. ¿A qué estoy diciendo con esto? En los análisis que se han realizado en la región y en la implementación de la electromovilidad, hemos llegado a entender que el kilómetro recorrido tiene una disminución de costo, según país, que rondea entre el 60 al 80%. Lo primero, el costo de mantención se reduce un 70%. La tasa de falla es casi cero. ¿Y por qué razón? Porque un vehículo eléctrico ya no cuenta primero con fluidos. Estoy hablando de aceite, no cuenta con caja de cambio. Entonces, la cantidad de componentes se reduce en forma enorme. Y esto permite la reducción de la falla dentro del vehículo. Entonces, para las operaciones de transporte público o como de mercancía, económicamente se ve una viabilidad. Obviamente, entendiendo que esto es un proyecto a mediano plazo y son las externalidades que nos entrega. Entonces, tenemos una ayuda con el cambio climático, porque hacemos definitivamente una disminución del CO2, y segunda, es las externalidades positivas que tenemos con la parte económica, que ayudan a las operaciones como de transporte público de personas y el transporte de mercancía. Eventualmente, parte por la última milla, que es donde se ve más beneficiado. ¿Por qué? Porque tenemos una barrera de entrada. ¿Cuántos kilómetros recorre un vehículo eléctrico? Todavía estamos en proceso de alcanzar los 400 kilómetros con vehículos pesados para transportar mercancía. Entonces, es una tarea que está en desarrollo y la tecnología ha ido avanzando. En ese sentido, entonces, ya no solamente se habla de vehículos eléctricos particulares, sino también ya de cargas más pesadas. Y es una realidad. ¿En qué países de Sudamérica, por ejemplo? Bueno, en Sudamérica se ha desarrollado ya bastante la electromovilidad, la movilidad eléctrica. Tenemos a los países que están liderando la movilidad eléctrica en la región, que son Colombia y Chile. Colombia ha avanzado mucho en políticas públicas, es decir, se tienen políticas de Estado que promociona la movilidad eléctrica. Y también en el caso de Chile, tenemos un fuerte impulso desde el sector privado, desde las empresas de energía, que han impulsado mucho el desarrollo de infraestructura de recarga, lo cual facilita mucho a los usuarios que puedan tener acceso a la movilidad eléctrica. Entonces, estos países están tomando la bandera, el liderazgo, también está Costa Rica, pero en general esta es una tendencia que va a todo el mundo. No hay ningún país que no esté siguiendo el tema, aunque hay un mayor liderazgo de unos países frente a otros, donde vemos una participación distinta tanto del sector público como del transporte privado. Cada país tiene unos matices diferentes, pero realmente todos están siguiendo esta tendencia. ¿Y cuál es la importancia de la electricidad en el transporte en general? Hablábamos precisamente de la reducción de gases, que es muy importante y contribuye así al medio ambiente. Ahí, esto es un análisis que se ha hecho en varios países, porque mucha gente es contraria a la electromovilidad y la razón del por qué. Porque te dicen, la electromovilidad contamina más que un vehículo a combustión y en verdad tiene algo de asidero. Tiene un cierto asidero, ¿por qué? Porque si yo tengo una matriz energética, la cual, ejemplo en el caso de Chile, que es a carbón, quiere decir que usa combustibles fósiles para poder crear su energía. Si yo aumento el consumo de energía, estoy aumentando el consumo de energías fósiles contaminantes. Entonces, ¿qué estoy haciendo? El problema, que es la contaminación, lo estoy moviendo hacia atrás en la línea y lo oculto hacia la sociedad y no lo ve. Pero estoy contaminando más. Entonces, ahí viene una tarea importante de una política de Estado que va en directa relación a crear una matriz energética renovable, que vayamos haciendo el cambio y con esto la electromovilidad se hace parte. Entonces, si yo implemento electromovilidad, tengo una obligación de que esa electromovilidad o esa energía trate de venir de una matriz energética renovable. Entonces, ¿para qué? Para poder conseguir que la movilidad sea sostenible en el tiempo. Porque si no, voy a seguir produciendo con diésel energía eléctrica y voy a seguir contaminando. Y la idea es trabajar en todos los ámbitos que tiene la electromovilidad y su alcance. Bien, ¿y cómo funciona el transporte eléctrico? ¿Cómo funcionaría ya con una visión un poco más a futuro? Bueno, primero habría que contestar un poquito cómo está constituida la electromovilidad, donde tenemos tanto el sector energético como el sector de transporte. Con todas las cadenas que implica. En el sector energético, aquí están los actores implicados desde la generación hasta la distribución de energía eléctrica, que tienen que estar preparados para dar la infraestructura de recarga necesaria. Y desde el sector del transporte, pues tenemos tanto el transporte público de personas como el transporte de mercancías que tienen que, de alguna forma, estar preparados para que este proceso de electrificación sea adecuado a la operación. Entonces, la preparación hacia el futuro está justamente que tanto los operadores de transporte como los actores del sector energético dialoguen entre sí y generen esta interacción para habilitar la movilidad eléctrica. Bien, ¿en qué medios de transporte son eficientes energéticamente, entonces? Bueno, ahí, para responder esa pregunta, habría que hacer un poco la analogía del consumo energético que tiene un vehículo a combustión interna con respecto al vehículo eléctrico. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos mencionar que el vehículo a combustión interna es, en primer lugar, un aparato que crea calor. ¿Por qué? Porque empeña el 80% de la energía que tiene reservada el combustible la utiliza para generar calor en todo el proceso de combustión, ¿no? Y toda la contaminación asociada a ese proceso de combustión. Y solo el 20, entre el 15 y el 20% de esa energía se emplea para mover el vehículo. Entonces, un vehículo a combustión interna podríamos decir que es una máquina empleada, en primer lugar, para producir calor, en segundo lugar, para mover a personas. En el caso del vehículo eléctrico es lo inverso. Del 80 al 85% de la energía que está reservada en la batería es empleada para mover el vehículo. Y solo un 15% se va en pérdidas de calor. Entonces, es un... El transporte más eficiente lo encontramos en los vehículos eléctricos. Bien. Importante la información que estamos dando en esta tarde con dos expertos en el tema, porque ya en Bolivia ya es una realidad y que paso a paso está ganando más terreno. De eso se trata también el ayudar precisamente al medio ambiente. Están, en este caso, Hernán, de visita, pero una visita importante, porque ustedes van a estar constantemente brindando este asesoramiento a través de CICERCOM, que precisamente sistemas, servicios y comunicación para que la población también pueda entender más acerca de la movilidad eléctrica. Claro. Para nosotros, y aquí voy a hablar en el título personal, cuando visité... Llevamos trabajando nosotros ya dos años acá en Bolivia con el tema normativo y ahora con la estrategia de electromovilidad, pero mi visita fue recién el año pasado. ¿Y cómo la encontró a Bolivia? Que para mí fue una sorpresa, me refiero, por la labor que nosotros desarrollamos en CICERCOM, trabajamos con varios países asesorándolo y aparte se hace en clase un diplomado de electromovilidad y siempre a mis alumnos se les indicaba que Bolivia no tenía algunos avances dentro de la electromovilidad y en la visita fue una sorpresa enorme. Lo primero que encontré y que lo encontré fabuloso, en la electromovilidad todo transporte, como lo dice su definición, que sea movido por electricidad es parte de la electromovilidad. Ustedes tienen el... ¿Cómo se llama? El teleférico. El teleférico. Y el teleférico para mí fue una sorpresa mayúscula. ¿Por qué razón? Porque era un teleférico de clase mundial. Entonces, ese teleférico de clase mundial en Latinoamérica nadie había escuchado hablar del teleférico. Entonces, cuando lo visité fue una sorpresa mayúscula y dije, ¡Wow! Dije, Bolivia tiene un avance en la electromovilidad súper potente y que no lo sabe. Después empezamos a reunirnos con los diferentes entes que aportan con diferentes políticas, políticas de Estado y la sorpresa ha seguido siendo mayúscula. Hay políticas, ejemplo, en la parte económica que están dispuestas para activar la electromovilidad, cosa que en otros países de la región no existen. Entonces, ahí fue una cosa que conversamos con Diego y dijimos, ok, Bolivia está en el camino correcto y preparado para evolucionar en el formato de avance muy rápido de la electromovilidad porque tiene las herramientas necesarias para conseguir este avance. Y esta fue la definición que tomamos en conjunto con nuestros demás socios de poder llegar al país y poder implementar CICERCOM acá porque entendemos que tienen todo para poder crecer. Partiendo, cada boliviano debe sentirse orgulloso de tener el sistema teleférico de clase mundial porque la verdad que es un lujo. Un lujo lo que tienen ustedes. Nosotros quisiéramos tener un teleférico de ese nivel porque la verdad que es un lujo. Entonces, ustedes están en el camino correcto y nada, estamos acá para aportar, para ayudar, transmitir el conocimiento. Se va a generar un diplomado de electromovilidad en el cual queremos llegar en forma transversal. Necesitamos que todos actúen y trabajen en esto. Por ejemplo, yo miraba la concepción del transporte que ustedes manejan. Tienen el sistema diferenciado en anillos. ¿Cómo ha visto nuestro sistema de transporte que a propósito es un tema de debate constante principalmente en Santa Cruz que es la ciudad de los anillos? Claro, ejemplo de eso me llamó la atención porque lo primero yo le preguntaba a Diego que obviamente Diego es de acá y le decía explícame que es todo de los anillos porque no se entendía. Entonces, me empezó a explicar cómo funcionaba y mi curiosidad fue un poquito más allá y le dije por favor Diego, llévame a conocer los anillos cómo funciona qué es lo que hace y las sorpresas siguen siguen porque ejemplo el primer anillo siempre soy un soñador eso por favor siempre he ayudado a que las cosas pasen pero siempre soñando en que sucedan y vi el primer anillo y me imaginé que tienen primero una disposición de infraestructura que no está vandalizada cosa atípica en Latinoamérica. segundo el primer anillo como está definido está perfecto para que sea un corredor eléctrico tiene la condición de la estructura arquitectónica para que pueda hacer el transporte electrificado en ese primer anillo reduciría el caos vehicular exacto vehicular el tráfico me refiero habría que hacer un tema normativo y apoyar y desarrollar ese primer anillo y que sea electrificado imagínense que van a hacer lo siguiente van a tener el primer transporte urbano que sea electrificado 100% eso no está reducción de costos todo entonces ustedes tienen la capacidad porque tienen todo yo al revisarlo dije aquí lo único que falta es integrar los buses eléctricos y los puntos de carga con eso está perfecto entonces tienen rutas ustedes tienen rutas turísticas que son potentísimas ¿cómo se llama la ruta que conversábamos ayer? ¿Jesuitas? de las misiones de las misiones ejemplo esa ruta que sea eléctrica sería espectacular refiero imagínate lo que es turísticamente poder entregarle eso al mundo y decirle oye tenemos una ruta verde una ruta eléctrica que podemos ir a ver en Bolivia y que funciona de tal forma entonces como se los digo ustedes tienen un camino que no lo sabían muy avanzado y que les falta solamente agregar algunos aspectos para lograr que sea funcional y atención con lo que acaba de decir Hernán precisamente a las autoridades que nos están viendo porque es una idea como él dice de un soñador pero que ya puede ser palpable en unos pocos años en nuestra ciudad y por qué no decirlo también a nivel nacional Diego que vive en La Paz nos puede también desde una mirada quizás interna decir cuánto está avanzando este tema de la movilidad eléctrica en tu ciudad por ejemplo en tu departamento bueno tal vez antes que decir eso mencionar que en Santa Cruz tenemos un pizarrón ideal porque tenemos este sistema de anillos y radiales que para un planificador de transporte es un escenario ideal para planificar el transporte público simplemente se necesita un fomento de las políticas públicas y una articulación adecuada con los operadores que es un desafío pero es posible en el caso de La Paz pues sí tenemos el teleférico y tenemos el sistema de Puma Catari que ahorita está en un trabajo que es también desafiante de integrarlos y lograr una tarifa integrada y un solo medio de pago entre los dos sistemas para darle a la población un servicio de alta calidad y que tenga una sola tarifa ese es el desafío que tenemos en La Paz y bueno en Santa Cruz el desafío está justamente en lograr un servicio de transporte público que tenga su propia marca Santa Cruz con el mejor transporte público y si se puede que sea electrificado que sería lo ideal Ideal e importante también quiero agradecer a mis 12 entrevistados de esta tarde por hablar de este tema y obviamente también por estar presentes aquí gracias Diego gracias Hernán ¿dónde los podemos encontrar o dónde podemos encontrar un poco más de Cicercom? www.cicercom.com ev.com ahí nosotros vamos a a definir las diferentes áreas en las cuales lo eje que vamos a ayudar a implementar la electromovilidad acá en Bolivia y cuáles van a ser los alcances esto hay que entender que la electromovilidad no es la venta de un vehículo porque mucha gente piensa están vendiendo un vehículo esto es movilidad sostenible porque es una cadena de actores que están encomunados estamos hablando energías renovables smart city mediciones inteligentes vehículos eléctricos porque va a llegar un punto que esta tecnología nos va a permitir ejemplo cargar el vehículo eléctrico en el horario de costo más bajo y después yo puedo a la red devolverle la energía en el horario que sea más costoso o que la red esté saturada entonces es una solución de amplio espectro y esa es la ganancia que tiene la electromovilidad no es solamente combatir el cambio climático es una condición que es propia de cada país que pueda hacer un aporte y en Bolivia es el escenario perfecto para poder hacer que esto suceda y pase de ser un sueño a ser una realidad yo creo que voy a haber convertido ese primer anillo en el primer anillo electrificado del mundo sería maravilloso para nuestra ciudad y también para nuestro país Diego muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia bueno amigos muchas gracias a ustedes por su atención estaremos volviendo con más información cuando así lo ameriten recuerde ingresar a nuestras plataformas digitales red1.com.bo para ser siempre el mejor informado muchas gracias y nos vemos la próxima avance informativo avance informativo